hola gente que tal soy llanto pao como sea que me conozcan y vengo a jugar este jueguito que me lo recomendó mi novio me dijo que me gustan los animales y me dicen que es para cuidar, me dijo que es para cuidarlo, es un pollito bueno no sé, vamos a probar no, a ver como lo puedo poner, pollo una polla pequeña, ok no dije eso que es esto que mono ay bueno me voy a quedar con este o este, vamos a quedar con el cabecero y ahora que, que hago, que hago, ah ay estoy feliz, me puedo dar de comer ay que lindo pero más, a ver no no puedo, ah no puedo para bañarlo, para jugar, ah no, para hacer ejercicio ay que lindo, toma come ay como come pollito, cuanto más quieres vas a engordar ah lo puedo bañar si ven que te baño, pollo pero vení, no puedo bañarlo ay no quiere, jajaja no quiere que lo bañe, no lo puedo bañar ahí está ahí va, ahí va, ahí va pero, pero esa es la barra, no tengo que bañarlo más bañate pollo bañate pollo, sucio pollo que es esto ah pensé que la digo bañate pollo bañate pollo bueno ya está, me aburrí que es esto para andar en bici a ver what nooo por, no no pushy no por qué qué malo ay no es muy feo esto por qué pues termino ahí ok eee es fuerte porque la realidad tipo hay pollitos y bueno yo pensé que iba a ser algo tierno pero veo que no pollo te hicieron lata jajaja jajaja aquí tiene jajaja 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 eee bueno este fue mi primer gameplay la verdad no lo disfruté jajaja sufrí con esto pobrecito jajaja gente nada por favor suscríbanse y recomiéndenme algún juego que les parezca y pobre pollo jajaja 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 y nada espero que les haya gustado y no se olviden de comentar nos vemos bye bye